¿Qué pasa pinfloyses y pinfloysas? ¿Cómo estáis hoy? ¿Qué pensabais? ¿Que os iba a decir que íbamos a eliminar a Koji Kabuto? ¿A que sí? Pero no, no soy el malo de Mazinger, el doctor Asura, ¿no? Es que estoy aquí en medio, aquí, que me pega el solano en la cara pero se está de a gustito o lo que pasa es que no os puedo ver, a ver, así os veo. Claro, es que vosotros me veis a mí pero si yo no os veo a vosotros no vamos bien. Bien, que para que no lo sepa, si tal y pas cual, que no puedo subir casi vídeos, se me ha petado el ordenador, ¿vale? El disco duro principal se me ha ido a la porra. Y hice un vídeo que lo iba a subir pero creo que no me dejó subirlo. Lo saben los miembros porque estamos en el grupo y tal, pero claro. La suerte es que quedaban los vídeos de la V que estaban programados para que salieran ya esta semana, que me pegué una pecha de editar, así que mirároslo, jodíos, que macho, tío, que no los ve nadie, me cago en dinero, macho, y mirad que me pego horas ahí cortando y editando y grabando. Mirároslo que os van a molar los arbolitos, el que los vea muy lejano, ¿vale? Cuando veáis árboles de una exposición de estas, fijaros en el color de las macetas, en si depende el tipo de árbol ponen macetas redondas, macetas cuadradas, macetas más altas, y diréis, ¿yos qué de macetas? Iros fijando, iros fijando que vale la pena, ¿vale? Venga, esperad, que me pongo por aquí. Es que me duele el brazo ya. Iros fijando porque tarde o temprano empezaréis con las macetas. Venga, me pongo aquí porque se está mejor al sol, ¿eh? Pero es que me quedo ciego. Tendréis algún arbolito que querréis meter en una maceta y no sabréis qué ponerle, y dudaréis y tal, y bueno. Luego yo me fijaba mucho, sobre todo al principio, en la altura de las primeras ramas, si las ponen en caída, si las ponen rectas, si las ponen en subida, ¿vale? A un olivo, a un olmo, a un caduco, a un arce, la primera rama se la ponemos en bajada, recta, en subida, cosas así, ¿vale? Si todos los árboles tienen su primera rama, su trasera, su segunda, su trasera, que veréis que no, ¿vale? Y árboles que a lo mejor ganan la cucufu y no tienen eso, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas que se dicen mucho, y sí que son las cosas del libro, pero no es necesario y estrictamente sí o sí que lo tenga que cumplir para ser un buen árbol. Ya lo veréis. Fijaros, ¿vale? Fijaros qué tipo de árboles os gusta más. A lo mejor veis algún árbol que no conocíais. Yo, por ejemplo, los Ilex, no los conocí así en Shojin, pequeños, llenos de bolitas rojas, aunque ahora no es el tiempo ya, pero están muy guapos, están muy guapos, y los ves en exposiciones y cosas así porque no corren mucho. El Leagnus, muy chulos también, que no se ven demasiados. Hay mucho arbolito, hay mucho arbolito, mucha maceta de calidad, hay mucho tema ahí, y así que echarle un ojo, ¿vale? Y yo si puedo, a ver si arreglo ya el ordenador esta semana. Este vídeo lo subo hoy, que es el Día de los Enamoraditos, San Calentín. Un besazo por aquí para todas mis enamoradas. Vosotras sabéis las que sois. Y nada, que estoy aquí, que acabo de dar ahora polisulfuro de cal a todos los árboles. En nada os subo el bidete, a ver si puedo, que ya tengo el disco duro. Llevo desde... Hoy es martes, ¿no? Sí. Llevo desde el... Desde el jueves creo que me petó el ordenador. Jueves o viernes, bueno, total. Que ahora me toca cambiarle el disco duro, porque tengo siete discos duros. ¿Qué diréis? Joder. Pero del formato este mega rápido solo puedo poner uno. Solo tiene uno que va directo a la placa. Y lo bueno es que va rapidísimo. Arranca el ordenador en diez segundos, tienes el ordenador arrancado y funcionando. Pero solo tiene un puerto de estos. Entonces he pillado otro disco igual, lo pondré y luego ya miraré de sacar algo de información que tenía en ese disco que... que no quiero perder. ¡Ach! Me viene el humo de la chimenea del vecino y estoy aquí medio asfixiado. Entre el olor a huevo podrío. Del polisulfuro. Y lo del vecino, flipa. Y ya está. Ahora os lo subo directo para que lo veáis esta misma noche. ¿Vale? Que sepáis que estoy sin ordenador. Y en cuanto lo tenga, pues empiezo a subir más vídeos. ¿Qué más? Deciros que me voy a tener que empezar a poner a trasplantar. Y diréis, Gonzalo, no has hecho vídeos de trasplantes. Es que no he trasplantado nada. Si es que está todo parado. Está parado, parado. Y se acabó de dar el polisulfuro de cal que lo daba siempre a principio de año. Para Reyes o así. Y este año, pues mira, para el 14 de febrero. Así que flipa, flipa. Pero es que está todo parado, parado. Yo no sé vosotros en vuestras tierras, por ahí, más al sur y tal, que hace más calor, mejor tiempo. Pero aquí hace un frío que te pelas. Y el sol sí que pica. El sol se está a 24 grados o por ahí, perfectamente. Pero hace mucho frío. Por la noche y el aire frío, todo. Así que... Un año muy raro. Muy tarde, muy tarde, muy tarde. ¿Vale? Ni siquiera se han abierto ni los manzanos todavía. Ni los solmos. Nada, nada. Ni los arces. Que es una pasada. Es lo que yo comentaba. Yo cuando empecé, los arce los trasplantaba... Empezaba algunos incluso en diciembre. Empezaba a trasplantar. Y ahora es impensable. Que yo lo hacía antes de tiempo. Luego ya te vas enterando de que tienes que hacerlo cuando... Que quizá... Eso viene más de unos años aquí. De trasplantar cuando ya están hinchando yemas. Para que lo pilles, que esté menos tiempo parado del todo. Y esas cosas, ¿no? Que no esté tantos meses parado, parado. Pero bueno. Total, que va tardísimo. Y no me entro yo más. Y venga. A cascarla ya para ahí. Que pali que tenéis, macho. Venga. Chao. Besitos para todas. Adiós.